El equipo varonil de la categoría infantil B se colgó esta mañana una medalla de plata y un bronce, luego de ser confirmadas sus puntuaciones en los bloques 2 y 3 en su participación de los nacionales CONADE, convirtiéndose en subcampeones nacionales en el bloque 3, los charros hidalguenses definieron la presea en las suertes de jineteo de yegua, mangana zapial, mangana a caballo y paso de la muerte, colocándose detrás de Jalisco, donde ambos culminaron con 121 puntos totales y 54 adicionales, existiendo la diferencia entre 17 y 13 suertes en el oro ganado por Jalisco y la plata para Hidalgo. La medalla de bronce fue conquistada en el bloque 2, donde el equipo varonil hidalguense participó en jineteo de toro, lazo de cabeza y pial de ruedo, teniendo un total de 57 puntos, quedándose el oro en Jalisco, tras culminar en 77 unidades, mientras que la plata fue para Querétaro con 75. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.